Bien, Telesol ubicado en la avenida Cancamure, en la entrada de la urbanización Sucre, lo que denominamos el barrio Sucre. Problema desde 4 o 5 meses tiene la vía que viene desde la antigua gallera hasta el cuartel. Precisamente estamos ubicados en el barrio Sucre, avenida Cancamure. El problema, las aguas servidas. Segundo, el problema de la vialidad está dañada. Una empresa hizo o realizó unos trabajos acá de las fibras ópticas y dejó esto así como usted lo observa en la cámara de Luis Daniel. Los buses que prestan el servicio, los carritos, tienen que desplazarse un poco más allá de la urbanización por cuanto lo que existe acá es un cráter en esta vía de la avenida Cancamure. Aquí está Telesol, siempre presente en los eventos sociales, culturales, educativos, religiosos y de la infraestructura para invitar a las autoridades, al gobierno nacional, regional, municipal, para que le den una visita a esta avenida Cancamure en el sector del barrio Sucre para resolver este problema. En la cámara, Luis Daniel Hernández, quien conversa, Luis Mamatoña Cobar.